Las redes de fibra óptica, las comunicaciones satelitales, las torres de telefonía celular y otras tecnologías de enlace, hacen parte de la infraestructura de comunicaciones, uno de los componentes del ecosistema digital. En este sentido, el país ha pasado de tener 2.2 millones de conexiones de Internet de banda ancha a más de 5 millones de conexiones a la fecha. Actualmente están conectados 325 municipios a la Red Nacional de Fibra Óptica, y al 2014 se conectarán 1.078 municipios del país. Y en Internet Móvil, Colombia es uno de los primeros en América Latina en ofrecer servicios de cuarta generación, los cuales darán vía libre a nuevos contenidos y aplicaciones en línea. Estos logros en infraestructura generaron un crecimiento en la penetración y masificación de Internet, especialmente en los estratos 1, 2 y 3. Por eso, hoy Colombia es líder en la región en el fomento y desarrollo de las TIC.